Hola, este es un video que va a analizar los procesos de regulación de la interfase y el ciclo celular y la relación que esto tiene con condiciones como el cáncer. El mecanismo de regulación del ciclo celular es un asunto muy complejo. En él intervienen varias proteínas que se producen a nivel de diferentes mecanismos genéticos, la interacción de diferentes secuencias genéticas. Sin embargo, este proceso cuando sale mal porque falla alguno de estos genes o alguna de estas proteínas o algún factor altera el funcionamiento de estos genes o de estas proteínas, se produce el cáncer. El cáncer no es una enfermedad, el cáncer es una condición. Cuando la célula tiene un estado de cáncer, lo que ocurre es que hay un descontrol en el proceso de reproducción celular. Es decir, la célula no puede regular el ciclo. Crece en términos de que duplica la cantidad. Crecer significa en este caso no aumentar de tamaño, sino que va a producirse una alta cantidad de células y el comportamiento que tienen las células se pierde porque cuando se va a dar la división celular, ésta ocurre por algún fenómeno, con una razón. En el caso del cáncer no hay razón, simplemente se da crecimiento. Ahora, lo que voy a explicar es un poco más complejo, pero para efectos del curso vamos a verlo de esta manera. Vamos a definir un tumor como una masa de células que tiene el ciclo celular descontrolado. Esas células son diferentes a las células normales del tejido. Estas células se van a encontrar en un estado que se llama diferenciación celular, mientras que éstas están en un estado embrionario. Y podemos decir que cuando las células simplemente están así agregadas, cerca o rodeadas por un tejido, el tumor que se tiene es un tumor benigno. Se llama benigno porque no mata, no significa eso que es bueno. Benigno, benigno significa bueno. Un tumor benigno no es un buen tumor, sino que es un tumor que no es peligroso. Por una simple cirugía uno remueve la masa de células, extrae este tumor y listo, se acabó. Los tumores benignos son muy comunes, por ejemplo en la piel, lo que la gente llama los meniscos de la piel, son unos papilomas que se producen en la piel o los mezquinos, eso se llaman, son tumores benignos. Un tumor va a llamarse maligno cuando ya tiene otras características, por ejemplo, el tumor benigno se mantiene estable, mientras que el tumor maligno es inestable. Esto significa que algunas de estas células se pueden desprender del tumor y si se movilizan a través de un vaso sanguíneo o alguna otra parte del cuerpo, pueden desplazarse. Por ejemplo, es muy común oír hablar del término metástasis. La metástasis es esto, que una célula, por ejemplo, de un tumor en el hígado, se mueve hacia el riñón, se mueve hacia el pulmón, se mueve hacia el estómago o a cualquier parte del cuerpo que tenga un irrigamiento por medio de vasos sanguíneos. Los tumores malignos se caracterizan precisamente por tener un suministro de sangre, cosa que no ocurre en este caso. Además, los tumores malignos se pueden disgregar, es decir, pueden hacer metástasis. Así, a grosso modo, podemos distinguir los dos tipos de tumores. En este esquema vamos a observar cómo es que se da la regulación del ciclo celular y podemos ver representadas G1, S y G2, que son las fases de la interfase y la fase M. Digamos que existen dentro de la célula una serie de mecanismos que vamos a llamar puntos de control o en inglés checkpoints. En nuestro caso, digámosles puntos restrictivos y vamos a representarlos por un color rojo. En estos puntos son momentos en los cuales el ciclo celular de alguna manera se va a revisar. La célula va a tener la capacidad de revisar cómo va ocurriendo el ciclo celular. De esta manera vamos a tener al final de la etapa G1 de la interfase, el primer punto restrictivo en el cual se va a revisar concretamente dos aspectos. El tamaño. Es el tamaño adecuado. Si la célula no ha crecido lo suficiente, el ciclo se detiene hasta que se crezca. Igualmente, ¿se puede duplicar el ADN? Recordemos que a continuación se va a dar la duplicación. Por lo tanto, si no tenemos los materiales ni la energía para duplicar el material genético, no puede ocurrir este proceso. La célula se va a quedar, por eso se llama restrictivo, porque no va a ir más allá de la etapa G1 hasta que se cumpla con estas dos condiciones. Primero, que el tamaño sea el adecuado. Y segundo, que el material genético se pueda duplicar. Si todo es correcto, si todas estas preguntas se contestan con un sí, la célula continúa a su etapa S. Si es un no, se queda arrestada o detenida en esta etapa G1. Una vez que ocurre la etapa S, antes de terminar la etapa S, nuevamente la célula se va a preguntar algo más. Va a preguntarse por el tamaño. Recordemos que el tamaño, en este caso, también es una de las características de la etapa S. Se tiene el tamaño adecuado. Vamos creciendo de acuerdo a lo que se necesita que sea. También la célula se cuestiona o se pregunta, de alguna manera se revisa que se haya terminado de duplicar todo el material genético. No podemos ir más allá si el material genético no se ha terminado de duplicar. Y no solo si se terminó, sino si se duplicó bien. Es decir, si existen errores en este ADN. Si no hay errores y si se terminó la duplicación y si el tamaño es el adecuado, vamos a siguiente etapa en interfase. Si no, la célula se queda detenida en la etapa S. Por eso se llaman puntos restrictivos. Digamos que también cumplimos con los requisitos de la etapa S. Entonces, la célula puede avanzar a la siguiente etapa de la interfase, que es la etapa G2. Cuando termine la etapa G2, nuevamente la célula se va a preguntar por el tamaño. ¿Es el tamaño adecuado? Recordemos que aquí la célula ya se va a empezar a dividir casi. Por lo tanto, el tamaño ya casi debe ser el tamaño completo que debe tener para poderse dividir. Igualmente, en la fase M, luego vamos a ver cómo es el sitio esqueleto, el actor principal. Por lo tanto, ¿estará listo ese sitio esqueleto para actuar en la fase M? Y finalmente, hay una segunda revisión del material genético. Es decir, vamos a volver a revisar que efectivamente se haya duplicado todo el material genético y que se haya duplicado correctamente. Por decirlo así, tenemos una segunda oportunidad para corregir errores, ya que estos errores pueden ser mortales. Si todo esto es correcto, si el tamaño es adecuado, si el sitio esqueleto está preparado y si el ADN también se duplicó bien y se duplicó todo, la célula termina la interfase e inicia la fase M. En esta fase M, que vamos a ver luego en otros videos, la célula va a dividir su material genético, va a formar los cromosomas, va a separar los cromosomas y va a darse la citocinesis. Precisamente, en metafase, que es una de las etapas de la fase M, la célula se vuelve a preguntar el tamaño. ¿Por qué? Porque en este momento va a empezar citocinesis. Citocinesis empieza en este momento, por lo tanto, ya el tamaño debe ser el adecuado. Igual el sitio esqueleto, en este caso, el sitio esqueleto debe estar preparado porque es el encargado de separar los cromosomas. Y están formados los cromosomas porque si no, no se pueden separar. Estos tres aspectos son necesarios para que se lleve a cabo la citocinesis y para que se lleve a cabo la anafase, que es la siguiente de las etapas de la fase M. Estos aspectos van a funcionar trabando el ciclo o permitiendo que el ciclo ocurra y de esta manera es que se puede de alguna forma controlar. Una vez que la célula termina la división del citoplasma, ya vemos que está dividiéndose el citoplasma y las dos mitades que se están formando ya están creciendo. estamos en la siguiente etapa que es G1. Por eso les decía que el ciclo no es una secuencia sino que el ciclo va a ocurrir pues secuencialmente sin embargo sin haber terminado fase M inicia citocinesis y sin haber terminado citocinesis puede iniciar la interfase. Eso sí, una vez que ya la célula se formó en este momento que ya está creciendo pero ya se terminó de dividir el citoplasma el ciclo entra y vamos a hablar de una etapa vamos a hablar de un punto llamado R luego lo vamos a ver el punto R en el cual la célula va a salirse del ciclo por eso la flecha en este caso va hacia afuera del ciclo y vamos a entrar en la etapa G0 que no es una etapa del ciclo a pesar de que se parece por tener la letra G esta etapa G0 vamos a llamarlo un estado de diferenciación celular lo que ocurre aquí es que por ejemplo una célula que se está formando y se va a transformar en un riñón cuando se está formando y se está dividiendo los genes que están funcionando en esta célula son los genes de la división celular pero si me voy a transformar en una célula del riñón debo apagar debo reprimir se llama el término correcto hay una represión de los genes de la división y una activación de los genes de las funciones del riñón entonces la célula renal va a diferenciarse se va a hacer diferente va a ser especializada va a tener una forma y un tamaño definidos igual que una función definida porque sus genes se van a activar esta etapa luego vamos a estudiarla que es una etapa que puede ser reversible o no dependiendo de la célula y ocurre una vez que se termina la citocinesis la célula decide dos cosas o se mantiene la división celular y repite el ciclo o se sale del ciclo y se transforma en una célula diferenciada las células que se encuentran en el ciclo las vamos a llamar células embrionarias y estas también se conocen como células madre o células meristemáticas las células que se salen del ciclo y ya no se vuelven a dividir se van a especializar vamos a llamarlas células G0 o células diferenciadas células especializadas ahora bien ustedes se preguntarán que tiene que ver esto con el cáncer recordemos que si alguno de estos factores se pierde la célula no puede regular esto la célula va a dividirse aunque haya errores aunque haya daños en el ADN aunque no haya crecimiento aunque el sitio esqueleto no esté listo y entonces por eso es que si usted hace un análisis genético de las células del cáncer va a encontrar inconsistencias en términos de los cromosomas inconsistencias mutaciones en el ADN que son terriblemente mortales por eso entonces es que existen estos mecanismos ahora se entiende por qué antes no se sabía por qué pero sí se sabía que por ejemplo al usar radioterapia o al usar quimioterapia y hay una diferencia la radioterapia es radiación la quimioterapia son químicos ¿qué hacen estos químicos? o ¿qué hace la radiación? precisamente el efecto que tiene la radiación o bien una sustancia química determinada sobre la célula es que estas radiaciones y esas sustancias químicas tienen un propósito producir a propósito mutaciones entonces aquí se duplicó bien el ADN no y lo reviso en la fase S y lo reviso en la fase G2 la célula la célula revisa el ADN pero el ADN tiene tantas mutaciones que nunca va a ocurrir el paso a la siguiente etapa entonces de alguna manera estos tratamientos contra el cáncer lo que producen son una gran cantidad de mutaciones en las células que se están dividiendo y las células que se están dividiendo si se obligan a tener estas mutaciones van a entrar en un estado en el que se va a detener el ciclo y cuando las células detienen el ciclo en forma indeterminada ocurre un proceso que luego vamos a estudiar que se llama la apoptosis y que es la apoptosis el suicidio es decir al aplicar quimioterapia o radioterapia las células se van a suicidar ¿por qué? porque se va a producir una cantidad tan alta de mutaciones que el ciclo celular se va a detener esto se entiende así en este momento hace unos 30 años no se sabía qué era el asunto simplemente se entendía que la célula se mataba se suicidaba este tema lo vamos a estudiar más adelante volviendo a la regulación para regular el ciclo existen diferentes mecanismos pero el más sencillo es el de las proteínas y las proteínas más importantes en la regulación del ciclo se llaman las ciclinas y hay que aclarar que son diferentes tipos de proteínas se llaman ciclinas porque están relacionadas al ciclo pero son un grupo heterogéneo es decir que no son iguales y vamos a tener diferentes tipos de ciclinas estas se van a manifestar o expresar en diferentes fases del ciclo celular estas proteínas ciclinas por ejemplo podemos ver que en G1 tenemos especialmente esta ciclina llamamos la ciclina G1 veamos que ocurre durante todo el ciclo pero en fase M se termina de producir y es esta que está en color rojo es la ciclina G1 luego hay otra ciclina que se llama G1S observemos que se empieza a producir en G1 es un punto máximo de producción me permite pasar a la etapa G1S durante la etapa S se termina de destruir y desaparece ya en etapa S en la mitad de la etapa S casi no existe esa ciclina igual veamos que hay una ciclina que se empieza a producir en la etapa G1 que es esta en color azul la ciclina S que casi cuando está esta ciclina en esta etapa de fase S observemos la cantidad casi en su punto máximo es que permite que ocurra la fase S se salga de la fase S y se entre a la fase G2 igualmente la ciclina M empieza a producirse exactamente entre G1 y S y esa ciclina es la que permite en alta cantidad cuando es el punto máximo que se pase de la fase G2 a la fase M a esta se le llama la ciclina M en realidad lo importante no es saber que hay estos nombres sino que hay diferentes tipos de ciclinas que van a actuar en diferentes etapas de este ciclo sin embargo también es importante saber que estas proteínas ciclinas veamos acá están asociadas es decir funcionan junto a otras proteínas que se llaman proteínas las quinazas las ciclinas están asociadas a quinazas una quinaza es una enzima que va a permitirle a X sustancia introducir un grupo forfato las quinazas son proteínas que transfieren grupo forfato y esto significa que se activan y se desactivan con ATP entonces veamos acá por ejemplo la ciclina que es esto que está aquí en verde esta es la quinaza o proteína CDK y esta CDK podemos ver aquí esta P que significa fosfato la ciclina se une a la quinaza están unidas y esta se activa por fosfato y le permite al ciclo continuar o detenerse vienen a ser algo así como llaves que van a cerrar o abrir las diferentes etapas del ciclo celular permitiendo que haya un avance de G1 a S a G2 o a M las diferentes etapas se van a ir dando gracias al funcionamiento que tienen estas proteínas quinazas junto con las ciclinas por eso en inglés CDK significa quinaza dependiente de ciclina es decir esta proteína va a depender de una ciclina no actúa sola sino que actúa con una ciclina veamos en este ejemplo como es que ocurre veamos las diferentes etapas G1 S G2 M y observemos esta CDK que es esta CDK es una proteína quinaza y veamos aquí la ciclina de la etapa G1 veamos que están separadas disociadas ese es el término correcto están disociadas al estar disociadas está G1 empiezan a asociarse observemos esto están asociadas están unidas por decirlo así el término correcto es asociadas y disociadas se asocian y cuando están todas las ciclinas y todas las quinazas asociadas observemos que pasamos de la etapa G1 a la etapa S entonces estas al unirse ambas son las que le permiten a la célula pasar de G1 a S si no se han unido la célula se mantiene en G1 hasta que se unan todas las ciclinas y las quinazas es que la célula va a pasar de la etapa G1 a la etapa S durante la etapa S esta unión se va a separar y entonces observemos como se separan las enzimas ciclinas o las proteínas ciclinas y quedan las quinazas solas se disocian al disociarse observemos que en este punto cuando está nuevamente esta ciclina que es esta misma de acá esta quinaza perdón cuando está esta proteína quinaza aquí disociada y ya no está unida a la ciclina pasamos de la fase S a la fase G2 entonces recapitulemos en G1 está la quinaza separada de la ciclina disociada de la ciclina mientras ocurre la etapa G1 se van a asociar cuando están todas las ciclinas y las quinazas asociadas pasamos de la G1 a la etapa S durante la etapa S esta unión va a desaparecer y se disocian cuando todas las ciclinas y las quinazas se disocian y quedan las quinazas solas pasamos de la fase S a la fase G2 y en la fase G2 esta quinaza se va a unir con otra ciclina por ejemplo que vemos acá que está en color amarillo que es diferente a la esta que está en color morado y al unirse estas dos sustancias al asociarse nuevamente estas dos proteínas la proteína quinaza y la proteína ciclina vamos a pasar como vemos acá de la fase G2 a la fase M este es el fenómeno que permite que ocurra el paso del ciclo de una etapa a otra que ocurre durante la mitosis o la fase M la degradación es decir lo mismo que ocurrió aquí vamos a separar esta ciclina y esta quinaza y aquí está estas ciclinas aquí se van a separar estas ciclinas que se usaron ya se van a reciclar igual que estas ciclinas aquí también se van a reciclar y queda nuevamente la quinaza para volverse a unir con las ciclinas y es como les decía al inicio un ciclo entonces observen que en este caso las ciclinas y las quinazas se van a asociar y se van a disociar en el momento que están asociadas o disociadas es que se dan o no se dan las etapas del ciclo y como lo puedo detener si de alguna manera yo evito que estas ciclinas y estas quinazas se unan yo no voy a pasar a G2 si yo no permito que esta ciclina y esta quinaza se separen yo no voy a pasar a G2 si yo no permito que esta ciclina y esta quinaza se unan yo no voy a pasar a la fase M y si yo no permito que esta ciclina y si estas quinazas se disocien yo no voy a salirme de la fase M de esta manera por eso es que se dice que son llaves que controlan el ciclo celular aquí podemos ver en un ejemplo las diferentes enzimas quinazas estas son las enzimas quinazas cada una la vamos a tener en diferente color en G1 tengo diferentes ciclinas vamos a ver la ciclina E la ciclina D y diferentes quinazas CDK2 CDK4 CDK6 estas son las que van a actuar en esta etapa en el ciclo es decir la unión de la ciclina E con la CDK2 la ciclina D con la CDK4 la ciclina D con la CDK6 estas se van a unir para permitirle a la célula moverse a la siguiente etapa en la etapa S las ciclinas y las quinazas que intervienen son la ciclina A y la quinaza CDK2 pero vea que es una quinaza diferente a la de G1 que está aquí cuando estas se disocian estas ciclinas acá esta etapa va a desaparecer la quinaza y la ciclina se separan y vamos a pasar de la etapa S a la etapa G2 en la etapa G2 nuevamente otra ciclina que es la ciclina A se va a unir con otra quinaza que es la CDK1 cuando esto ocurre es que se pasa a la siguiente etapa y en la fase M es la ciclina B y la quinaza CDK1 la que van a funcionar en este esquema estoy explicando cuáles son las ciclinas y cuáles son las quinazas que están implicadas en estos procesos de reproducción celular de regulación del ciclo celular en este esquema simplemente se están ejemplificando el mecanismo pero en el caso que estoy explicando se está especificando cuáles son las ciclinas y cuáles son las quinazas que están actuando a la vez aquí podemos ver cuáles son las ciclinas en la etapa G1 estas dos esta es la etapa S aquí vemos en la etapa G2 ciclina B y ciclina A esa es otra manera de ver cómo es que ocurre el proceso el factor promotor de la maduración o MPF es otro mecanismo que es el mismo que acabamos de ver nada más que recibe este nombre porque tiene que ver con la fase M en este es un factor la unión de la ciclina B con la quinazas C de K1 esto es en inglés y vamos a pasar del estado G2 a la fase M por eso se llama maduración porque pasamos a la división celular fue el primer mecanismo que se encontró allá en los años 70 en este proceso lo que voy a tener es un factor MPF inactivo observemos la C de K1 y la ciclina B unidas a un grupo fosfato y para activarse lo que va a ocurrir es que este grupo fosfato se desprende del complejo ciclina quinaza y ahora el factor se va a activar esto le permite a la célula entrar a la mitosis finalmente vamos a degradar las ciclinas y queda la quinaza C de K1 libre y en este momento cuando se degrada este complejo que está acá salimos se sale de la mitosis para entrar digamos a la mitosis se quita el fosfato para salir de la mitosis se degrada en este caso la ciclina B como les decía esto ya lo habíamos hablado anteriormente en el caso anterior en el gráfico anterior pero específicamente este se ve porque fue el primer mecanismo de regulación que se conoció para el ciclo celular hay otros mecanismos que no tienen que ver con las ciclinas y las quinazas y por ejemplo podemos ver ah bueno en este gráfico perdón que hice para esta presentación podemos ver ciclina B y el C de K1 que es el FPM o MPF FPM en español MPF en inglés podemos ver la unión y esto le va a permitir a la célula condensar la molécula de cromatina que es lo que pasa en la fase M va a disgregar la envoltura en el núcleo es decir va a hacer que el núcleo desaparezca la membrana nuclear desaparece va a fragmentar el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi porque recordemos que vamos a dividir la célula entonces necesitamos partir el retículo necesitamos partir el Golgi para que cada célula reciba un retículo y Golgi y finalmente vamos a promover la formación del uso mitótico que es lo que va a empezar en la fase M a mover los cromosomios todo esto está asociado al factor de promoción de la maduración pues hablamos de actividades es decir la fisiología lo que este factor promueve les decía que hay otras maneras de controlar el ciclo y que no corresponde a ciclinas niaginasas en este caso vamos a hablar de una proteína llamada P53 la proteína P53 se produce en el gene P53 ubicado en el cromosoma 17 y este gene se sabe en la actualidad que es el que está en mayor grado relacionado a los cánceres es decir muchos tipos de cáncer ocurren cuando este gen o este gene falla este es el gene que está encargado de producir el suicidio celular o la muerte celular lo que obtenemos es que hay daño en el ADN por ejemplo si hay daño en el ADN se va a activar el gene P53 y este gene P53 va a producir una proteína que es inhibidora de las de las quinazas recordemos que si yo no le permito a la quinaza funcionar se detiene el ciclo podemos ver aquí entonces como esta inhibidora esta proteína inhibidora de la quinaza se une al complejo ciclina quinaza y no permite que esto se active o que tenga la función que debe es decir de alguna manera bloqueo esta unión de proteínas y no le permito al ciclo continuar y lo detengo de esta manera se promueve que la célula entre en el proceso de muerte celular llamado apoptosis para resumir el mecanismo yo tengo que hay un daño en el material genético como podemos ver aquí se cortó la cadena eso me produce un incremento en la producción de la proteína p53 esta proteína p53 activa una secuencia de ADN que produce otra proteína que es un inhibidor de la quinaza que se llama la proteína p21 se produce en los ARN de mensajeros para la proteína p21 que se va a producir a nivel del núcleo y esa proteína p21 inhibe el ciclo celular y evita que se dé la síntesis de ADN es decir evita que se entre a la etapa S cuando se activa el gen p53 se activa otra proteína que se llama la p21 vamos de nuevo el gen p53 produce la proteína p53 la proteína p53 activa el gen de la proteína p21 la proteína p21 se produce al producirse la proteína p21 lo que tengo son dos cosas no le permito a la ciclina y a la quinaza de la etapa G1 unirse y no le permito al ciclo celular continuar a la etapa S por lo tanto no se va a producir ADN no vamos a tener etapa S de esta manera se detiene el ciclo en la etapa G1 de esta forma la proteína p53 funciona deteniendo el ciclo celular otra de las proteínas es la proteína p27 esta también bloquea la entrada en fase S pero básicamente esta se activa no por niveles internos o no por causas internas no por daños en el ADN sino cuando hay factores extracelulares que impiden el crecimiento por ejemplo cuando no hay suficiente alimento cuando ya el tamaño para crecer no me permite crecer cuando estoy rodeado por más células que no me permiten crecer entonces se produce la proteína p27 y la p27 detiene el ciclo celular cuando esta proteína se afecta por una mutación este ciclo celular entonces no se puede detener esta proteína la p27 en costa rica se estudió y está asociada a varios tipos de cáncer de mama en la universidad de costa rica se logró construir una prueba genética que identifica tres tipos de mutaciones diferentes a la proteína p27 que le han permitido en este momento hacer un diagnóstico 20 años antes de que aparezca el cáncer de seno en un grupo de mujeres que tienen factores de riesgo esta proteína p27 evita esta activación de las ciclinas E y las ciclinas D con las quinazas CDK2 y CDK4 de esta manera no se puede salir digamos así de la fase G1 esa proteína entonces tengo la quinaza y la ciclina la p27 al igual que la anterior lo que va a hacer es inactivar esta proteína de manera que no se van a separar entonces de esta forma la p27 es un inhibidor de la quinaza dependiente de ciclina de esta que está aquí evitando que se pase al siguiente proceso que en este caso sería la fase S recordemos el esquema como durante la fase S se tienen que separar estas dos proteínas pues entonces no se separan y la fase S se mantiene ahí y no se va a salir de fase S por lo tanto quedamos en una G1 eterna no vamos a terminar la fase S porque la fase S depende de que se separen estas dos proteínas de esta manera termino el tema de regulación del ciclo celular muchas gracias y vamos con el tema de células madre Música Música